Ahocha.info Para Maika ha sido una suerte contar con este trabajo, un trabajo documental que esperemos que sea guardado en los archivos históricos de Nafarroa, porque es parte de la historia viva todavía de Nafarroa, aunque por desgracia algunos de los que han participado en este documental, en estos capítulos, que ya no están entre nosotras, pero su testimonio aquí será guardado. Sí que ha sido un trabajo de documentación muy importante, no solo es un programa de televisión, es una serie documental donde vamos a ver recogido diferentes capítulos duros, muy duros, de la historia reciente, porque no han pasado tantos años, lo que pasa es que parece que ha pasado una eternidad, porque las generaciones venideras no han sabido mucho de todo lo que ha pasado. Todo eso hay que guardarlo, no solo para que no vuelva a pasar, sino porque hay que saber lo que ha pasado y hay que guardarlo tal cual. Para mí es que es una suerte contar con este trabajo tan importante. Creemos que también es válido para seguir recorriendo un camino, para conseguir una buena referencia como medio audiovisual, como televisión vasca que somos, en este caso también Navarra, pero en euskera, pero para nosotros es importante contar con que podemos publicar este DVD tanto en euskera como en castellano. Queremos ponerlo al alcance de todos y todas. En un principio lo vais a tener a mano en el kiosco por parte del Grupo Noticias, pero estos siete DVDs compuestos por 28 capítulos los tendréis pronto también en diferentes plataformas y todo aquel, aquella que lo quiera tener en casa, como archivo histórico de casa también, pues aparte de verlo, también lo podrá guardar. Es la primera vez que participo en una rueda de prensa donde en vez de mirar a la prensa, estaría deseando mirar hacia atrás, hacia las asociaciones que han trabajado el tema de la memoria, porque ellos han sido los verdaderos protagonistas de esto. Nosotros no hemos hecho nada más que recoger su trabajo. En gran medida son los que han mantenido la llama de la memoria viva y la siguen manteniendo. Esos tiempos oscuros han tenido una luz, una linterna que ha ido enseñándonos poco a poco qué es lo que ocurrió. Y ellos han sido esa linterna. El mejor homenaje que les podíamos hacer era, pues bueno, recoger este trabajo y aunque para Maika Televista sea una excepción, darlo también en castellano para que su trabajo sea conocido no solamente por los vascoparlantes, sino por todo aquel que esté interesado en el tema. Cuando se pusieron en contacto con nosotros no tuvimos absolutamente ninguna duda en colaborar, en colaborar en este proyecto que han sido 28 documentales que son una muestra muy conseguida de lo que ha sido la represión en todos sus ámbitos en Navarra. Y esto es un homenaje a todas las personas y a toda la represión que Navarra ha sufrido. Esto constata la verdad, o sea, la verdad que todavía está oculta tenemos que darla a conocer y esto es un medio fantástico para hacerlo. O sea, que enhorabuena porque es un trabajo espléndido y nada más que decir. Dar las gracias a todas las asociaciones, familiares, bueno, para mí personalmente también porque parte de mi familia es Iruindarra porque teníamos a media familia con pena capital en Ezcaba y se asentaron en Iruña y aquí se quedaron, ¿no? Entonces cuando me dicen oye, tú tienes familia en Iruña y sí, sí, pero ¿y eso por qué? Pues no, por Ezcaba y Ezcaba y ¿qué? Ah, sí, hay un monte en Ezcaba. No, 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 que había una prisión de exterminio, ¿no? Y detrás de todo había un exterminio de toda una sociedad, ¿no? Que quería construir algo nuevo, diferente, justo y bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? No, 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 no.